Camino en el sueño Que en derrota está Escrito desde un inicio Así esta lucha va Con sudor en el final Y sigue y sigue viva Y aunque al determinar Si pudiera despertar Si pudiera asimilar Si pudiera conservar Este sueño en realidad Y en mis sueños quedará Eso en mi carne está Por siempre quedará Siendo nada ahora soy Siendo todo eres vos En crisis quedará Y dime Arturo ¿Cómo lo haces? Observa Amor Riqueza Suerte Y muerte Es todo lo que necesitas saber Riqueza ¡Gracias! ¡Gracias! Leo, ¿no piensas ayudarme con esto? No, lo siento. No tengo tiempo. ¡Gracias! Leo, ¿quieres apagar eso, por favor? Perdón, claro. Disculpa. Hola, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Qué es lo que quieres? Es una de tus casiones favoritas y pensé que te gustaría. Mira, Leo, te respeto y la pasamos bien, pero el nuestro murió. Espera, por favor. Solo necesito una oportunidad más. Ya pasaron dos años, Leo. No va a funcionar. Súpera y retírate ya. No va a funcionar. ¿Qué pasa si tú te guste? No va a funcionar, lo queאלés, ¿Qué pasa? ¿Te acobardas? ¡Mierda! ¡Casi te tengo! ¡Leo! ¿Qué diablos hiciste? Los portes que te pedí están todos mal hechos. Perdón, Lizzie. Puedo volver a los. Ya no hay tiempo, genio. ¡Eran para entregarlos ahora! ¡Debería echarte por esto! No, por favor, disculpe. No volverá a pasar. ¿Sabes? Tienes mucha suerte de que tu madre sea buena amiga mía. ¡Que no vuelva a pasar! ¿Escuchaste? Está bien. Gracias. Perdón. ¿Qué esperas, viejo? Le entras. ¿Qué esperas, viejo? Le entras. Si continúas con esa actitud, la vas a cagar y vas a perder. ¡Vente! 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 Ya me largo de aquí. ¡Vente! 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 ¡Gracias! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Gracias! Soy el rey de este juego. ¡Gané! ¡Gané! Muchacho, detente. Me he ganado la vida leyendo las caras de la gente. Sé qué cartas tienen por la expresión de sus ojos. Cuando te vi entrar, supe que no te quedan cartas bajo la manga. Si sueltas ese trago, te puedo dar un gran consejo. ¿Usted me va a dar un consejo? Está bien. Acepto. Al fin y al cabo, no sé por qué saqué esta botella de la colección de mi padre. Lo único que hizo fue traerle desgracia a mi familia. Escucha, muchacho. Si vas a jugar, tienes que aprender a jugar bien. Mira, todos los apostadores saben que el secreto consiste en saber cuándo retirarse o cuándo entrar al juego. Cuándo sostener o cuándo lanzar una jugada. Tienes que aprender a apostar a tu pasión, no a quien no lo merece. Al fin y al cabo, siempre te tocarán cartas buenas y malas. Lo importante es saberla jugar con astucia. Además, si pasa algo malo, siempre es bueno tener ese A bajo la manga. Yo cometí el error de usar esta carta mal. Era de corazón, pero para mí fue de muerte. No quiero que te pase lo mismo que te pasó conmigo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y cómo te fue? ¡Ja, ja! Mejor que nunca. Yo también debería aprender a jugar. Muchachos. Si vas a jugar, tienes que aprender a jugar bien. ¡Esto es imposible! ¡Hey! Sabes, me impresionas. Pero creo que debería ser más prudente. Tranquilo, hermano. Ya me tengo que ir. need a Gund само nombre en la Hava de los Santos. ¡No! ¡A la Tierra! ¡No! ¡Buenos! Yendo a tu pregunta, todavía nos falta. Para mi gusto futbolístico, para la intensidad que yo quiero... ...y cuando vos más rotación haces, el funcionamiento tarda más. ...y cuando vos más rotación haces, el funcionamiento tarda más. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados. Perdón, me necesitaba despejarme un rato. ¿Todo bien? Sí, conocí a alguien que me ayudó mucho y ahora me siento mejor. ¿Con quién hablaste? No sé su nombre, pero me pareció bastante familiar y creo que en sus últimas palabras hasta me encontré una vez que pudo guardarme de abajo de la mano. Mis recuerdos que gritan de más Mi confianza empezó a peligrar Los sucesos que me han de marcar Consecuencias y letalidad Caminos que giran Decisiones en la mira Y antes de comenzar Eliminar el dolor me duele más Será un paso 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 más Caminos que vienen y se van Fantasías que no me corresponderán Fantasías que no me corresponderán Será un paso más Será un paso más Un paso más Un paso más Distante en mi interior Años y años desde el exterior Mil espinas me atraviesan ya Y mi cura se han de llamar Y antes de comenzar Y antes de comenzar Eliminar el dolor me duele más Eliminar el dolor me duele más Eliminar el dolor me duele más Será un paso 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 más CC por Antarctica Films Argentina